Bueno, abrir el Festival de Vitoria con una serie como la Sonata del Silencio no está nada mal, ¿no? Pues no, no está nada mal, es un lujo. Es un lujo también para nosotros estar aquí en este festival, que tanto me gusta. Pues cuéntame, ¿qué tuvo esta serie para que tú dijeras que sí a un proyecto, para un proyecto como este? Pues tenía muchas cosas que eran apetecibles, que estaba basada en una novela que al leerla me había gustado mucho, porque yo sabía que se iba a hacer el proyecto y entonces como que me había interesado ya por la novela. Luego Televisión Española, que siempre es un lujo y un gusto trabajar con ellos, y un personaje como el que tengo, que es un reto para mí, es un personaje que nunca, yo creo que pocas veces habrían pensado en mí para algo así, tan extremo, yo qué sé, o tan lejos de lo que yo suelo hacer. ¿Y qué crees que es lo que más va a enganchar a la audiencia de una historia tan compleja como la Sonata del Silencio? Bueno, al final no es tan compleja, al final es una historia de amor imposible, rodeada de todos los acontecimientos que provocan esa historia de amor imposible. Entonces, todo eso al final crea tramas y subtramas que son muy interesantes. Y como tú dices, virtudes, que es tu personaje, es algo muy alejado de lo que sueles hacer, ¿cómo te preparas un personaje como este? Pues un personaje como este, bueno, en este caso tenía la novela que está llena de información valiosísima de cómo era la época y cómo eran las mujeres en la época de la sociedad en la que vivían, tan machista y bueno, las circunstancias en las que vivían. Aparte, bueno, trabajo bastante en profundidad con el director y en este caso, como es un personaje de mucha composición, sí que tengo un referente de alguien en concreto que me ha ayudado a crearlo y a entenderlo, que es una persona que conocí. Y a nivel personal y profesional, ¿cuál es la mayor enseñanza que te ha regalado Virtudes? Ay, qué bonita esta pregunta. Pues la mayor enseñanza, pues, jo, que qué suerte tenemos hoy en día. Porque, o sea, que Virtudes es como es y lo asume y punto, pero es que no le queda otra. O sea, es que en esa época no decidíamos nada las mujeres, o sea, todo lo tenía que decidir el marido. Si quieres trabajar, si quieres comprarte una casa, si tienes una herencia, lo haría, o sea, tiene que ser a través de tu marido, o sea, todo es como, por favor, puedo ser yo misma, libre. Entonces, la gran enseñanza es, por favor, no nos quejemos, que ha habido gente que ha luchado muchísimo para que estemos como estamos. Y hablamos de tus compañeros de reparto, que no está nada mal el reparto de esta serie, son grandes, profesionales. Quiero que me digas también el buen rollo que ha habido en el rodaje, porque al menos aquí en la rueda de prensa se veía muy buena relación. ¿Cómo lo has vivido tú? Sí, la verdad que el equipo, o sea, los compañeros, es un lujo trabajar con ellos. Con algunos había coincidido ya, con otros no. Y nos lo hemos pasado muy bien. Porque es una serie intensa y dura, pero también, como es una propuesta muy original, pues también nos permitía jugar mucho, ¿sabes? Y entonces eso nos hacía pasárnoslo muy bien trabajando. Yo me lo he pasado súper bien trabajando. Si tuvieras que resumir la serie con una frase del guión, ¿cuál sería? ¡Uh, qué difícil! Ya me han dicho que hace tiempo que terminasteis de rodar. Sí. O sea, te dejamos tu tiempo. Qué difícil. Quizá con una escena, ¿podríamos resumirla? Es que... Claro, resumir la serie... Me lo tengo que pensar y ahora te lo digo. Vale, cuando nos volvamos a ver, me lo cuentas, si no. Vale. ¿Y qué pasa con La República? Ah, pues mira, justo... A ver, ¿qué pasa con La República? No hay manera, no sé, que habrá algún motivo, pero yo creo que se acabará estrenando. Con ganas también, ¿no? Sí, mucho. Se han dicho que muy pronto lo veremos, que no hay fecha, pero muy pronto. Rehacemos porque así sea. Ojalá, yo estoy deseando verla. Y por último, ¿qué mensaje darías a los espectadores para que cuando comience la Sonata del Silencio no se lo pierdan? Es una serie diferente, que cuenta las miserias y las virtudes de los seres humanos en un formato de nueve capítulos y rodada de una manera muy moderna, a pesar de ser época. O sea, no es la serie que estamos acostumbrados a ver. El rodaje y la propuesta de dirección es diferente. Pues con eso nos vamos a quedar. A nosotros el avance que hemos visto nos ha encantado. Enhorabuena, en primer lugar, que haya mucha suerte y esperamos que sea muy prontito cuando lo veamos. Muchísimas gracias, Lucía. Gracias a ti. Gracias.